bueno amigos pues hace unas semanas les presenté este accesorio de la marca masca que son accesorios como ya lo dije similares al cre este es otra marca como lo mencioné también aquella vez pues qué bueno que tengamos posibilidades qué bueno que haya competidores que compitan para darnos mejor precio que compite que compitan para los mejor calidad y ya el consumidor decide a quién lo favorece a quien favorece no aún a la marca 1 2 3 4 o 5 ya ustedes decidirán con cuál se quedan y yo pues mientras me siguen mandando herramientas pues yo las muestro no obviamente no trato de que compren una u otra ustedes como siempre les digo ustedes tienen la última palabra y ustedes deciden pero bueno aquí vamos a ver ahora este sistema que es parecido ya al k5 del cre este sistema y le veo yo algunas ventajas al cre y le veo yo algunas desventajas unas por otras vamos a que ustedes lo vean y a ver qué les parece bueno el modelo por llamarlo así es el pro aluminio pocket hole y kit y dije por llamarlo así porque no sé si tenga un modelo así en clave no pero bueno es este pro aluminio pocket hole y kit trae esta esta onda que esta onda pues así está no trae la broca en su cajita el aro como tope la punta ahorita vamos a ver todo bien para qué es estos topes de profundidad estas dos varillas dos llaves hexagonales estas dos como él es también vamos a ver para qué son esta placa que tenemos para qué es y trae tornillos también bueno entonces como mencioné tiene estas dos varillas y estas dos él es estos varillas sirven como estabilizadores para estabilizar el equipo que no se nos vaya de lado estas él es que además están a la altura tanto aquí como acá nos queda al ras nos pueden servir para cuando estemos apoyando un material pero estas él es como ya les vieron aquí que quedan así tienen esta esta onda pero esta onda si yo la aprieto pues aunque yo la apriete esto se sigue moviendo entonces para qué trae esto a bueno pues lo trae porque también en un momento dado lo podemos poner así aquí yo ya le tapar y aquí yo ya le enroscaría y esto lo atoraría y esto entonces me serviría como un tope para poner varias tablas que sea un modelo repetitivo y que todos me queden a la misma distancia entonces lo podemos ocupar como ya dije de esta forma o de esta forma ahora para poner o quitar estas varillas es necesario que con esta llave a la larguita aflojemos o apretemos aquí si la aflojamos la quitamos la ponemos y para que quede firme pues hay que apretarle aquí igual del otro lado hay que hacer lo mismo la punta pues tiene su zanco hexagonal de un cuarto es larga es larga porque tiene que entrar a todo esto y la punta es robertson me parece que es el número 2 es cuadrada pues que le llama robertson porque la mayoría de los tornillos que se utilizan en este sistema traen este tipo de encastres robertson entonces pues así es como funciona el tornillo como pueden ver tiene una rajadura que lo hace como un poco filoso que eso nos va a ayudar a que entre mejor en la madera ahorita más adelante vamos a ver todo esto ahorita lo que estamos viendo es parte por parte qué es y dónde se usa bueno como les mencioné tiene dos llaves hexagonales la larga que es plateada y la negra que es la pequeña con la plateada vamos a poder atornillar desatornillar prácticamente cualquier tornillo del equipo salvo este que es más pequeño este no queda esta negra es únicamente para el aro de que es para la profundidad de la broca tengan cuidado de que cuando pongan el aro pues tope con una de estas caras que no tope en medio para que no vayan a estropear el filo aunque el filo principal es acá pero pues pónganlo donde no vayan a estropear lo atoramos y ya regulamos la altura que vayamos a necesitar ahora esta placa para que es esta placa bueno yo puedo quitar esto aquí están los tornillos ya se los quité y puedo poner la placa aquí pongo la placa aquí pongo obviamente pondría los cuatro los cuatro tornillos obviamente ustedes van a poner los cosas vamos a posar los cuatro tornillos para que quede bien y esta ya lo puedo usar como algo móvil o sea queda salido para que lo pueda yo poner así y lo pueda ocupar y en vez de llevar el material al equipo en esta ocasión llevo el equipo al material y perforo entonces para eso es esta placa en la parte inferior tiene un canal luego en la carpintería se utiliza poner en las mesas de trabajo un canal donde puedes poner anclas este prensas y en este caso puedes poner esta y deslizarla sobre el área de trabajo vamos este no es necesario que lo hagan pero pues bueno qué bueno que viene esta opción y esa que ven aquí que además viene graduada tanto en pulgadas como en milímetros esta se pone aquí y nos sirve para ver la medida de nuestra broca donde la vamos a donde vamos a graduarla es decir donde le vamos a poner el arillo si nuestro material es de media a tres cuartos o sea de 12 a 19 milímetros tenemos que poner la cámara que la broca tope aquí y el arito ahí ya vamos a apretarlo y ahí va a ser la medida y así en cada una de las medidas también aquí ya vienen medidas tanto en milímetros como en pulgadas y pues obviamente aquí ajustando o aflojando es como lo vamos a ajustar a la medida necesaria ahora ya vienen estas medidas yo les sugiero que siempre antes de hacer trabajar y perforar el material definitivo hagan pruebas con desperdicio con material mártir que le llaman para que ustedes ajusten y vean que es la medida correcta la que ustedes están ya poniendo tanto de este lado como de este lado hagan las pruebas antes de perforar el material definitivo bueno ya vimos pieza por pieza para qué sirve ahora vamos a opinar sobre los aspectos del equipo me gusta mucho su robustez es de aluminio está mecanizado es pintura electroestática horneada de muy buena calidad además un color se ve padrísimo la las impresiones de los números se ve bastante bien no sé qué tanto vayan a durar con el tiempo pero yo creo yo me imagino que se ve y se siente una buena impresión yo me imagino que va a durar bastante viene como mencioné equipado con esta ranura viene aquí con estos tornillos que vienen avellanados para dejarlos fijos o sea vamos en cuanto acabados si la verdad tiene 10 desde mi punto de vista porque se ve bastante bien el metal no es de partes plásticas que no es no es que sea malo que sea de plástico no pero vamos esto le va a dar robustez las únicas partes plásticas son esta parte y la goma de aquí ahora aquí esta parte es la parte que aprieta el material se enrosca o se hace hacia afuera por ejemplo si esta es la medida que voy a utilizar sacar un poquito más y entonces ya va a quedar macizo mi material quiero más firme todavía pues le saco un poco más y queda más firme así es como vamos a ajustar esta parte y la toma de de polvo de la viruta para las para conectar la aspiradora está muy bien porque está totalmente sellado a mí honestamente si me hubiera gustado que se las ingeniarán para que se cambiara de posición sin necesidad de usar herramienta lo podemos cambiar de posición si utilizamos el la llave hexagonal lo aflojamos los tornillos los sacamos y lo volteamos eso lo podemos hacer pero muchas veces por alguna razón de necesitas estar cambia y cambia de posición por la herramienta en fin entonces usted aflojera ya tenerle que estar aflojando poniendo y quitando un sistema como el del crex si se me hace un poquito mejor donde cambias de posición de la toma de de polvo de un lado para el otro sin necesidad de herramientas bueno entonces este material que es de 19 milímetros 18 19 lo voy a poner ahorita a la mitad para que ustedes vean ya ajuste a 19 milímetros aquí utilice la guía para ajustar la broca hace rato hice otra prueba que no van a ver porque voy a editar el vídeo no ajuste bien esta aro que este tope y miren ya le hemos ya le madrie aquí me pase entonces tengan cuidado tengan cuidado de no de atorarlo bien para que no les pase lo que me pasó a mí no entonces voy a hacer ahorita una demostración y a la mitad para que vean cómo es la perforación ahora también tenemos que seleccionar los tornillos adecuados aquí nos dice el espesor del material en este caso es tres cuartos nos dice que utilicemos tornillos de uno a un cuarto este tornillo es de uno a un cuarto y entonces el tornillo el tornillo va a entrar por aquí y va a topar con con esta parte aquí lo importante sería que no se pasara que no llegara a salir porque esto en un momento dado lo vamos a unir con un material igual entonces si éste tocará este material quiere decir que la perforación muy va muy abajo o el tornillo es demasiado largo es en este caso ahí está perfecto así es como va a quedar ahora el material el mdf o el aglomerado que es por general donde se utiliza también en madera natural y vamos tenemos un espacio relativamente pequeño yo recomiendo que controlen muy bien su atornillador de impacto si tienen la posibilidad de tener uno con velocidad variable que le bajen para que no nos vayamos a ir y se pierde efectividad aquí yo en este caso lo estoy poniendo en el nivel medio y ya tenemos la unión no se pasó de este lado aquí pasa algo también estoy checando precios del creche para checar los precios del masca porque eso también va a influir no en ferre shop que es uno de los tres distribuidor directo de creche y no aparece el creche casinco aparece el ca 4 está en tres mil doscientos tres en amazon no me aparecen opciones viables del creche casinco sólo a través de revendedores pero exageradamente caros aquí por ejemplo este que es el casinco no me aparece el precio le doy clic y me parece que a través de estos vendedores o sea a través de un tercero no está directamente a través de amazon y eso seis mil pesos pues no ok entonces ya aquí por lo pronto me complica un poquito vamos a ver el mercado libre me aparecen una opción en cuatro mil quinientos noventa y nueve otras más caras este cuatro mil quinientos noventa y nueve si tiene verde no entonces pues vamos a tomar como referencia este precio cuatro mil quinientos noventa y nueve porque en innova tools donde está un poco más barato que el caso tiene que esté barato si está agotado o sea ningún caso lo puedo vender a peso pero sí que no tengo no que lo haya disponible el mejor precio que encontré fue a través de mercado libre en cuatro mil quinientos noventa y nueve ahora aquí en los amigos de masca lo están vendiendo hay diferentes no hay combos con cosas y eso pero si quiero el puro la pura chunche me cuesta 80 dólares por lo general en méxico es por ley se tienen que poner precios ya con iva en eeuu es más el taxosa más el impuesto que en general es de un 8 por ciento a veces sube 1 dependiendo del estado a veces baja 1 es 1 pero en promedio es un 8 por ciento entonces son 80 dólares vamos a cerrar 80 79 89 80 por 1.08 nos da 86.4 dólares vamos a multiplicarlo por 23 más o menos promedio mil dos a dos mil pesos mil 90 es 87 no sé ahí sí no sé ahí ya ustedes comuníquense si es que les interesa con masca para ver si van a cobrar algún poco más de cuánto sería lo mejor del envío cuánto sería así es que van a cobrar algunos costos extras aquí por lo pronto el costo es de dos mil pesos números redondos no entonces pues bueno eso ya es cosa de checar precios tiempos de entrega todo eso directamente con la página de masca bueno pues ya checamos la parte comercial de los precios ya les expliqué cómo estaba la onda ahora con cuál me quedo yo con el crejo con el masca de verdad ahorita estaba yo yo pensando sobre con cuál me quedaba los dos tienen cosas que me gustan me gusta un poquito más el sistema de presión del creche porque como que se ajusta solo me gusta del creche también que esto se mueve sin necesidad de tener que estar cambiando de herramienta me gusta más la robustez de este de verdad si es difícil la elección me voy a quedar con uno uno de los dos voy a vender el otro porque no tiene caso que tenga dos no sé cuál con cuál me vaya a quedar yo creo que aquí sí se los dejo a ustedes no es que no es que les saque a decir cuál es mi favorito pero de verdad los dos los dos me gustan los dos me gustan pues los dos están muy parecidos también ya sería cosa de ver que con cuál me calmojó hasta me acabo quedando con los dos los dos son buenos los dos son buenos va a influir por lo que vi ahorita va a influir mucho la disponibilidad porque hay falta de no está surtiendo creja no sé si por esta cuestión de la pandemia no lo sé pero bueno lo importante es que tengamos opciones y ya ustedes ustedes deciden ustedes eligen que el consumidor gana cuando hay competencia algo que para mí tal vez sea el punto que incline ligeramente la balanza hacia el masca es esta laminita el hecho de que yo pueda quitar esto le ponga la laminita y quede para hacerlo un sistema móvil eso me va a ahorrar que yo tenga que comprar otro accesorio más para cuando requiera esa función entonces tal vez eso es aceptables ese simple punto haga que yo me incline por este producto pero repito la decisión última la tienen ustedes tal vez esto fue lo que inclinó la balanza